En los años 70s, diversos festivales de cine se negaron a proyectar la película bajo el título Antrum. Luego de este contundente rechazo, los directores de los eventos perdieron la vida en trágicas circunstancias. Fue a partir de este evento que la obra se convirtió en un objeto de deseo para cualquier cinéfilo o aficionado de lo oculto y de lo perturbador. Ya sea por fortuna o por desgracia, algunas copias del largometraje sobrevivieron para exhibirse en algunos cines de la época. Sin embargo, tanto antes como después de su proyección, los recintos fueron escenarios de grandes tragedias. Por dar ciertos ejemplos, uno de ellos se incendió con los espectadores dentro, mientras que en otro, el público sufrió de histeria y de alucinaciones. Actualmente, una copia de la cinta fue encontrada y liberada para su visualización. Sin embargo, se dice que hay fotogramas y símbolos que anteriormente la película no tenía. Tras todos estos eventos detrás, solo depende del espectador verla o no. Incluso dentro del mismo filme puede leerse la leyenda de que se ha visto bajo su propio riesgo, además de otras advertencias en la que la producción se deslinda de hechos lamentables que pudieran sucederle al espectador. ¿Reconoces esta imagen? Es la portada de Antrum, la película maldita acusada de quitar varias vidas. Esta película nos cuenta la historia de dos hermanos que se van a adentrar a un bosque para rescatar el alma de su perrita, para lo que van a tener que cavar las capas del infierno. Se dice que varias de las personas involucradas en su proyección fallecieron y de hecho la primera vez que se presentó en un cine fuera de un festival, la sala se incendió y varias personas perdieron la vida. Lo escalofriante de esto es que por alguna razón las puertas no se podían abrir. Además de esta historia hay muchas otras leyendas de personas que al verla han perdido la vida. Inclusive la misma cinta muestra un disclaimer de que la estás viendo bajo tu propia responsabilidad. Y uno de los datos más escalofriantes es que la cinta se perdió y volvió a reaparecer 20 años después. Cuando reapareció la cinta había sido modificada, le habían añadido símbolos satánicos y ediciones de audio muy escalofriantes. ¿Y tú te atreverías a verla? Varios testimonios compartidos en la red han coincidido en que después de arriesgarse a ver este filme han tenido cierta sensación de ser observados, de severas pesadillas hasta dolores de cabeza. Las redes sociales rápidamente se inundaron de historias sobre el filme, mencionando que cargaba consigo una maldición. Entre los testimonios se encuentran las publicaciones de Carolina, una joven de Argentina quien comparte su escalofriante experiencia luego de ver esta película en casa. Muy atentos. Hola, les voy a contar de qué se trata la película Andro. Se dice que es una película que mató a más de 100 personas y que estuvo desaparecida por 20 años, pero una copia resurgió. Cuenta la historia de dos hermanos que quieren rescatar el alma de su perro, recientemente fallecido, cavando en un bosque de suicidios donde supuestamente cayó Lucifer al ser echado del paraíso. La película va nombrando cada capa al infierno en el que van entrando, junto con imágenes perturbadoras. Y está llena de imágenes iluminares que son invitaciones a invocar a los niños. Al final de la película se muestra un aviso legal que dice que no mire la película, así que... Hace una semana vi la película Andro, la película maldita, me dio muchas pesadillas. Es una película muy fea. Después empecé a sentirme como que me observaban. Vivo sola en mi casa, así que las veces que me daba miedo hacía videollamadas con mi hermana. Justo pude grabar cuando se me cerró la puerta. Y ahora entro a mirar a mi cuarto y no hay nada. Y también les dejo un video cuando me golpearon las ventanas. La verdad que no sé si me van a creer, pero nunca en mi vida había experimentado algo paranormal. Así que mi recomendación es que no la vean si no la quieren pasar mal como yo. No. 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 a la noche siguiente. Pero las cosas parecían ir en aumento. Los sucesos paranormales incluso se hacían presentes en cualquier momento. Observen atentamente lo que le tocó vivir tanto a ella como a su amiga durante un directo. Por acá ya fui, voy a cerrar. ¿No puedo salir? ¿No puedo salir? ¿Hola? Sí. ¿Por acá ya vine? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siguiente y fuerte ruido Al dirigirse hasta el punto desde donde provenía aquello se encuentran con esto. Atentos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!